Vamos a hacer un mariquito clásico ahora por nosotros los viejitos, dice así oye. Ahora, otra vez compadre. Te he prometido que te he de olvidar. Cuanto has querido, yo te supe dar. Soy herido, así me deja. Sabiendo que mañana irás con otro a la altar. Y cuando ya no me veas, llorarás. Llorarás con tu cambrillo. Si yo sé que es a mí y a quién querés. No podrás ser feliz con ningún otro, pues contigo conociste el amor. No podrás ser feliz con ningún otro, pues contigo conociste el amor. No podrás ser feliz con ningún otro, pues contigo conociste el amor. Te he prometido que te he de olvidar. Cuanto has querido, yo te supe dar. No podrás ser feliz con ningún otro, pues contigo conociste el amor. No podrás ser feliz con ningún otro, pues contigo conociste el amor. Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvides de ti. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir. No, 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 no. De una promesa viví, ya yo no puedo seguir. Pensando en ti, pensando en ti. Cada momento voy tropezando en el salón, y es que no queda nada entre tú y yo. Si estoy llorando, no es que te extrañe corazón. Es que a tu lado aprendí el dolor. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. Estaré, estaré en tu piel, cada momento donde estés. Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será, un eterno suspirar. Hay algo en ella que me descontrola, que me vuelve loco. Sin darme cuenta me ha hecho otra persona, ya no me conozco. ¡Cantando Dobby! Será por culpa de ese cuerpo suyo que curvas perfectas. Que me provocan, me encelan, me engañan y hacen que me pierda. Hay algo en ella nuevo, diferente, tuyo y peligroso. Serán sus ojos los abismos negros que no tienen fondo. Pero el perfume que al andar depende de su piel de seda. Será mi mente que no la comprende, pero la desea. Hay algo en ella que me da la vida, que no he descubierto, pero me da igual. Hay algo en ella que la veo distinta y que la prefiero entre las demás. No sé ni de dónde viene, ni sé para dónde va. Sé que cuando no estás cerca, amigo, todas las cosas van mal. Dicen que es difícil que yo tenga tu cariño, que me quieras no lo voy a lograr. Dicen que nunca has querido y que es divertido para ti el lugar a la mar. Solo un minuto quiero yo de ti, que será toda mi felicidad. Llegar al fondo de tu corazón y despertar en ti deseos de amar. Mareguito clásico. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Mira qué linda cantando Fanny Ortiz! ¡Mira qué linda cantando Fanny Ortiz! En estos momentos será mi dicha amor No me importa, no Ay, me lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma Porque no está, ella no está ¡Sí o mamá! Y no me importa confesar mis penas Y que me importa que vean mi dolor Yo estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, solito estoy ¿Cuándo llegará? ¿Por qué tardará? ¡Mira qué sufriendo estoy! Siempre me amará, no me olvidará Eso es lo que espero yo Es el gigante vivo, en medio de una mezclita de merengues clásicos Es que yo lloro porque tengo un sentimiento La gran Apple Tristeza en mi corazón, tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma Porque Que no está, que no está, que no está, que no está, que no está Y no me importa confesar mis penas Y no me importa que vean mi dolor Yo estoy sufriendo porque tú te fuiste Y estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy Y solo estoy Cuando llegará, cuando llegará ¿Cuándo llegará? ¿Por qué tardará? Mira qué sufriendo estoy Siempre me amará, no me olvidará Eso es lo que espero yo Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco sin ese Fuji Recuerdo el día que te perdí Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un video Oye Jalito Rosario En mis noches yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh darling, querida, te quiero Oh darling, querida, te quiero Oh darling, querida, te quiero Oye camareguito más lindo para hacer el amor a esta hora, oye Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un videoclip En mis noches yo te sueño ¡Azita! Me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh darling, querida, te quiero Oh darling, querida, te quiero Ay mujer, tu cuerpo me hace falta ya Tus labios mi refugio que me dejan ebrio de tanto besar Ay mujer, tu risa mi oportunidad Y si no estás conmigo todo va muriendo y no puedo soñar Es que tu amor Es que tu amor me queda grande ya lo sé Es que tu amor Es que tu amor Se multiplica y crece Es que tu amor Es el principio y el final Es que tu amor Es que tu amor Es que tu amor Le nacen alas Y vuela sobre el mar Yo no sé cómo todavía el YouTube está vivo con estas canciones de Juan Luis Guerra Le llamo Matalay Le llamo Matalay Ay mujer, mi sombra va detrás de ti Descansa Descansa, se desnuda Descansa, se desnuda Y entre tu pecho Comienza a vivir Es que tu amor Es que tu amor Me queda grande ya lo sé Es que tu amor Es que tu amor Se multiplica y crece Es que tu amor Es el principio y el final Es que tu amor Es que tu amor Es que tu amor Le nacen alas Si vuela sobre el mar Un saludo Es que tu amor Es que tu amor Es que tu amor Es que tu amor E adoptas Tu amor Es que tu amor Por más jovencita que sea Se sabe esta La mega mezcla Con el gigante Y ya ya no De 97.9 la mega He vuelto a los lugares Que juntos Caminamos Que juntos Recorrimos Pero no te encontré He vuelto al boulevard Y al pequeño café Y al viejo de las flores Por ti le pregunté Aún recuerdo el árbol Donde yo te besé Tú escribiste mi nombre Y yo el tuyo también El cielo fue testigo de El cielo fue testigo de Del bornevar Y del café Del árbol donde la encontré No puedo olvidar Un día que sentado en el parque No la besé Los niños jugando Las palomas rolando Te llevo en mi mente a ti Una fotografía Una fotografía Fue lo que me quedó De aquel bello romance Que aún no olvido yo Visito los lugares Donde íbamos tú y yo Pero nadie te ha visto Tu rostro se perdió Ay, 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 ay Recordando los años Dorados del Marengue Toma Cristo Marengue Gracias A los gigantes Feliz Oye, Capiedra Es el momento Acércate de mí Quiero ver tu cara Hablar de ti De mí A veces parece Te tratas de correr De alejarte de mí No sabes fingir Mírame No me evites más Porque tanta vergüenza Tengo mil brazos Y en las noches No me sientes Y si el alma te entrega Ay, se la grita Yo Que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco No merezco que Tendré Tazón Y dármelo Yo Que mis sueños Te entregué Mi pasión Te regalé Sin guardarme De nada A veces parece A veces parece Que tratas de correr Y alejarte de mí No sabes fingir ¿Cuál es tu temor Que yo? Que yo muera Mi pasión Mi pasión Mi pasión Te regalé Sin guardarme Sinsu Sin cuidarme Sin cuidarme De nada Chiquilla, escúchame por Dios El gigante DJ Aneoli Monchi Capricho, dice Solo tienes 15 años, no tienes la edad De querer volar tan pronto y marcharte de su mar Oye, eso es la cirita Sé que odias el sistema de la sociedad Sé que sientes que la vida te trató muy mal No te hundas en el mundo, llena de oscuridad Eres solo una paloma que empieza a volar Este mundo de las drogas debes de olvidar Solo tienes 15 años, vuelve a tu hogar Oye, babacita Adolescente tú Adolescente Has que ignorar El mismo que adolescente 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 Vuelve a volar ¡A la brisa! ¡A la brisa! ¡A la brisa! Yo no sé qué rara es esa brisa, no pasó Sí, regresa ¡Vuelve por Dios! Sé que nadie te comprende En la sociedad Sé que sientes en tu alma Tanta soledad Tanta soledad No quieras pasar de nuevo Y vuelve a soñar Eres solo una muchacha Voy a volar No te hundas en el mundo Llena de oscuridad Eres solo una farroa Que empieza a volar Este mundo de las drogas Debes de olvidar Solo tienes 15 años Vuelve a volar Adolescente tú Adolescente Haciendo a volar Me equivocaba Adolescente tú Adolescente Vuelve a volar Adolescente Mi compadrita Garzafake Señorita Y por ello Vamos a tomar clic Ahora estoy grabando Tengo placer a Electron Que no esté aquí Siempre me pide este tema Hoy es noche de brujería Vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo Para robarle el corazón a esa niña Hoy es noche de brujería Vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo Para robarle el corazón a esa niña Para complacer al maestro Electro Hoy es noche de brujería Vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo Para robarle el corazón a esa niña Esa niña Por más que yo lo intento no ve Que aquí en mi ser Cada día el amor crece más Por más que yo La busco y la rodeo Ya ves Que se hace la inocente Pero Hoy es noche de brujería Vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo Para robarle el corazón a esa niña Dices que tú Tenía el mismo problema que yo Y yo sé que Y yo sé que Un martes 13 lo resolvió Y ahora soy yo Que quiero encontrar la solución Para ganarme todo su amor Hoy es noche de brujería Vamos a la casa de tu tía Vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacer un trabajo Para robarle el corazón a esa niña Y dice El mambo Vamos La mega mezcla con el gigante DJ Aneo de 97.9 la mega Hoy es noche de brujería Hoy es noche de brujería Vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerle un trabajo Para robarle el corazón a esa niña Ella es gentil Poquete, escurridiza y sensual Y eso hace que yo Cada día me enamore más Pero por más Que trate de escaparse no vas Pero muy pronto mía será Hoy es noche de brujería Vamos a la casa de tu tía Ella tiene que hacerme un trabajo Para robarle el corazón a esa niña Y míralo aquí Aquí lo tengo San Antonio de cabeza con mi brujería ¡Ay! ¡Oye, bro! ¡Vos salaita para Manuel Moya! ¡Manuel Moya! ¡Manuel Moya! ¡Vamos! 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 Gracias.